En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo abra el entendimiento para que usted comprenda su palabra y obviamente la coloca en práctica para ser bendecido. Vea, nosotros tenemos una palabra bíblica. El Señor Jesús, cuando fue abordado por un padre que estaba afligido por su hijo, que era endemoniado y mudo, el padre le dijo, Señor, ayúdanos, ten compasión de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Sabemos eso, todo el mundo sabe de eso, ¿no? Al que cree todo le es posible. Sabemos que todas las cosas son posibles para Dios. No hay nada imposible para Él. Pero sabemos también, según el Señor Jesús, que para quien cree, también al que cree le es posible. Y hemos visto que hay muchas distorsiones, muchas confusiones con respecto a ese creer, a ese verbo creer del que Jesús habla. Si puedes creer, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tenemos en Hechos de los Apóstoles, el pasaje, cuando el Apóstol les dijo a los carceleros que le habían arrestado, el carcelero se convirtió y le dijo, ve, ve, ve porque tu fe te salvó. Ve si tú crees, serás salvo tú y tu familia. Creer en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa, tu familia. Pero en la práctica hemos visto que no siempre la familia ha sido salva. Algunos familiares quedan a la deriva. Pero, ¿por qué eso en la práctica no sucede? ¿Por qué toda la familia no es de verdad convertida? Vamos a ver lo siguiente. El verbo creer, para que todo sea posible, tiene que ser creer. Pero, ¿qué creer es ese verbo cuando fue escrito en el griego original? No se adecua, no tiene una traducción adecuada para algunas lenguas como, por ejemplo, para el portugués. Vemos aquí, en nuestra Biblia, en la que tenemos la interpretación. La que habla de interpretación dice así. El griego original no posee una traducción adecuada para algunas lenguas. En el caso del portugués, por ejemplo, se asemeja al verbo creer simplemente. Creer de verdad y creer de palabras se confunden. Se confunden en el griego original. En el caso del inglés, no. En inglés es believe. Entonces, believe es creer simplemente o creer de verdad. Pero después, desde el punto de vista espiritual, hemos visto que han ocurrido muchas confusiones, distorsiones con respecto al verbo creer de verdad. Porque a veces la perdona dice, yo creo, pero no recibe el Espíritu Santo, por ejemplo. Yo creo, yo creí. ¿Por qué no recibí el Espíritu Santo, por ejemplo? Yo creí, pero ¿por qué no fui curada? Porque creer de verdad no es creer de boca. A veces la persona cree de forma simple, pensando que cree de verdad. Y eso no funciona. Porque yo suelo enseñar lo siguiente. Simplemente creer significa estar enamorado de una persona, encariñado con una persona. Pero creer de verdad, cuando usted cree verdaderamente en una persona, se lanza, se entrega a aquella persona, a quien ama, en quien crea, a quien ama. Y se casa, asume a la otra persona. Uno asume al otro y los dos viven felices para siempre. Piénselos bien con respecto a la fe. Usted dice que creer en el Señor Jesús, pero su vida es una lástima, es un fracaso, es una vergüenza. Y usted lleva esa creencia, ha llevado esa creencia a lo largo de toda su vida, pero su vida continúa siendo una lástima. Usted lo sabe. Entonces, usted se pregunta, caramba, ¿cómo es posible? Yo creo en la Biblia, yo creo, soy creyente hace muchos años. Sí, es verdad. Pero, el creer en el sentido espiritual, en el sentido original, significa lanzarse, entregarse, sumergirse, 100% en espíritu, alma y cuerpo. La persona, si no hace eso, si no se entrega la palabra de Dios en espíritu, cuerpo y alma, o mejor dicho, espíritu, alma y cuerpo, espíritu primero, alma segundo, cuerpo tercero. Si no se sumarse en esa esencia de su vida, la palabra de Dios, no verá los milagros que están prometidos para quienes creen. Esa es la realidad. Usted que me está viendo en este instante, debe evaluar su fe, volver a evaluar para ver si realmente es esa fe inteligente o esa fe emotiva. Porque cuando la fe es emotiva, la persona tiene afecto por la palabra de Dios. Pero no se entrega. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Algo se le impide. Tiene un recelo de volverse fanática. Tiene el recelo de perder los placeres de la vida, de la carne. Yo sé lo que es eso, porque probé eso en mi vida. Ya en mi vida adolescente, la entregaba en mi vida a Jesús. Es decir, la entregaba, yo creía en Jesús, pero no tenía seguridad en mí. No tenía seguridad, no tenía certeza de mi salvación. Yo tenía dudas con respecto a la salvación de mi alma. Hasta que un día, pasados dos años, realmente decidí entregarme, decidí renunciar a mi propia vida, a mis propios deseos, a mis concupiscencias, en fin, a lo que creía. Renuncié a mi alma y me entregué 100% al Señor Jesús. y entonces sucedió. Ese día fui salvo. Él me convirtió. Mejor dicho, Él me convenció. El Espíritu Santo me convenció. Yo me convertí y a partir de entonces, realmente recibí al Espíritu Santo al instante. todo sucedió en ese instante. Esa fue la creencia. Esa es la creencia de la que habla el texto sagrado. Quien cree, será salvo. Quien cree en mí, será salvo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa creencia implica una entrega total. Por ejemplo, cuando está la hoguera santa de Israel que hacemos todos los años, es justamente para eso, para que cuando las personas suban al altar, coloquen todo su espíritu, toda su alma, todo su cuerpo, todo lo que son, todo lo que pretenden ser, todo lo que tienen, todo lo que pretenden tener. Esa es la fe. Esa es la fe. Ah, pero eso es injusto. Si es justo o si es injusto, pregúnteselo a Dios. Discuta con Él. Pero la fe exige eso. La creencia es verdadera. La creencia exige eso. Y mientras la persona no practica eso, no pone toda su vida en el altar, no sucede nada. su creencia queda por la mitad. Es esa creencia más o menos. Entonces, también la vida será más o menos. Amiga y amigo, yo espero que usted haya comprendido ese misterio de la creencia. La verdadera creencia es una entrega total, es un casamiento, es un matrimonio, es una alianza. Y mientras no haya ese tipo de creencia, la persona continúa viviendo en pecado porque solo es liberada del pecado, solo es libre. Su alma solo es libre cuando se lanza, se rinde, se sumerge en la palabra de Dios, en la práctica, no en teoría. Entonces, sí, hay una conversación de hecho y de verdad, hay una transformación de verdad. Cuando la persona cree en el Señor Jesús, obligatoriamente debe tener una vida nueva, obligatoriamente debe tener el Espíritu Santo. No es necesario que usted haga el ayuno de Daniel para recibir el Espíritu Santo, pero el ayuno de Daniel ayuda a la persona a tomar la decisión de entregarse realmente porque a partir del momento en el que usted cree, ya tiene el derecho de recibir el Espíritu Santo. Pablo, el apóstol Pablo, le preguntó a los discípulos, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en Hechos 19, si no me equivoco. Y ellos le dijeron, ni sabemos que existe el Espíritu Santo. Entonces, Pablo los bautizó e impuso sus manos sobre ellos diciendo, reciban el Espíritu Santo. y ellos lo recibieron al instante. Mientras que hemos visto que muchas personas están hace años buscando el Espíritu Santo y no lo reciben. ¿Por qué? Porque no se entregaron 100%, es eso. No se casaron con Dios, no se casaron. El Espíritu Santo, digamos, es el regalo de casamiento que el Padre le da a quien se vuelve hijo suyo, quien se casa con su hijo Jesús y recibe el Espíritu Santo para vivir la eternidad con él. Vamos quedándonos por aquí, que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. maravilloso Dios, eres hermoso Dios. maravilloso ¡Suscríbete al canal! 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 vida. Mi mamá siempre lleva adelante el altar con las fotos de la familia. En un momento ya me di cuenta que yo ya no bebía, dejé de tomar, dejé de drogarme y ahí fue donde yo vi que yo ya era otra persona, que yo ya encontré la felicidad, la paz de Dios en mi vida, en mi interior, los pensamientos de que también la vida salieron de mí y ya esos pensamientos ya no venían a mí. En verdad yo encontré la verdadera felicidad. Yo vi a mi hermana que ella fue liberada de los vicios, de la droga, del alcohol, vi un cambio, ya no la veía triste, llorando por las noches. Vi una paz, una transformación. Todo lo que yo soy ahora lo debo al altar a causa de mis sacrificios, de mis votos, de mi fidelidad hacia Dios. Todo lo fui construyendo a través del altar. Yo hago todo lo que es clase de anaqueles, todo lo que tiene que ver con madera y decoración. Nunca, nunca me imaginé que yo iba a entregar mercadería, que yo mismo la iba a fabricar y las iba a vender. Gracias a nuestra fe, a usar la fe que nos enseñaron a sacrificar, a ser fiel a Dios ahora que tenemos esa paz, esa alegría dentro de nosotros. Ahora son seis años que yo estoy libre de los vicios, del alcohol y de la droga y ahora estoy encaminando con el Señor Jesús. Hoy yo soy feliz porque Dios liberó a mi hermana de los vicios, restaurar a mi familia y hoy yo y eso no tiene precio. No hay temor que ante Él permanezca. No hay montaña que con mi fe no se pueda mover. Yo tengo la armadura y la espada de quien me envió. Me levanto y declaro victoria, ya Dios me la dio. No hay temor que ante Él permanezca. No hay montaña que con mi fe no se pueda mover. No hay montaña que con mi fe no se pueda mover. Me levanto y declaro victoria, ya Dios me la dio. Símo,owo. Victoria, Victoria, si Él a mi frente va, yo puedo ganar. Victoria, cantamos victoria, 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 bandera levantaré y confesaré, victoria. No hay temor que ante Él permanezca, soy libre, no hay montaña que con mi fe no se puede mover. No hay temor que mover, en el nombre de Jesús, yo tengo la armadura y la espada de quien me pilló. Me levanto y declaro victoria, ya Dios me daño, ya Él me daño. Victoria, 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 si Él va conmigo, si Él a mi frente va, yo puedo ganar. Victoria, así vela, así vela, victoria, victoria, cuando la levantaré y confesaré, victoria. ¡Aleluya! 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 ¡Victoria! ¡Claro! ¡Victoria! ¡Sigue a mi frente más! ¡Claro! ¡Yo puedo cantar! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Recibe la victoria! Bandera levantaré y confesaré mi gloria.